Es decir, lo que le da característica gramatical a un término, por ejemplo un verbo, ¿qué característica gramatical tiene un verbo español? ¿Cómo sabemos qué es verbo? Bueno, se conjuga y todo, pero si lo ves solo, ¿cómo sabes qué es un verbo? Las terminaciones. Tienen un sufijo, arerir, ah, esto es un verbo. Entonces lo que le da característica gramatical, también en agua, a la palabra, es ese sufijo. Si es tri, por ejemplo, ¿qué tipo de palabra es? Por ejemplo, cuautia, cuautia, por usar el mismo radical, fíjense. Esto es un sufijo verbal, por lo tanto esto es un verbo, que quiere decir ordenar a alguien como guerrero águila. ¿Ves? De nada, otro como guerrero águila. Entonces, lo mismo pasa en agua, las palabras adquieren característica gramatical según su sufijo. Una vez que una raíz se une a un sufijo, eso se llama radical. Los radicales y las raíces, las raíces son abstractas, la lengua no usa raíces. Las raíces son abstracciones. ¿Ves? Por ejemplo, la raíz de cuautia, de águila, es cuau. Pero también puedo decir perfectamente cuau y tu, y sigue significando lo mismo. Fíjense cómo varió esta combinación U apóstrofe, se transforma en W, cambia un poco el sonido. Esto es un radical que viene de estas raíces. Los radicales entonces son adaptaciones de las raíces a las necesidades de la lengua. Al adquirir sufijos, generalmente no cambia la raíz, pero a veces es necesario cambiarla. Porque un sufijo, por ejemplo, que empieza en vocal, no es lo mismo que un sufijo que empieza en consonante. Y eso te modifica el sonido de las raíces. Les pongo un ejemplo. Si unimos la palabra cuautia, que también significa árbol, con la palabra maitl, para decir rama de árbol. ¿Cómo es? A ver. Cuautia o cuau y te es igual, significa árbol. Maitl quiere decir mano. Si lo voy a componer directamente de las raíces, es cuau maitl, pero la lengua no puede pronunciar eso. Entonces la lengua dice cuau maitl. Fíjate qué clase de cambio. Por la imposibilidad de pronunciar una nasal después de un saltillo. Entonces, eso se llama la eufonía. Es decir, que un sonido contamina a otro. Entonces, debido a que hay una diferencia, o que puede haberla, de sonido entre la raíz y ya lo que aparece en la palabra, hay que especificar en náhuatl, en español no, no es necesario. Pero en náhuatl hay que especificar raíz, radical y la desinencia o el sufijo. Que es lo que te da el término gramatical. Aprendiéndose la estructura, después es fácil. Trabajas con la lengua. Lo malo es cuando no sabes la estructura que está detrás, porque las palabras te saltan y suenan muy parecidas. Todas, para uno con el oído español te suenan iguales. Yo al principio decía, oye, pero todas las palabras son iguales. Hasta que empecé a distinguir los sufijos y ya digo, ah, mira, en este parrojo hay tantos sustantivos, tantos repos. A lo mejor no sé lo que dice, pero ya más o menos me voy orientando. Pero bien, eso es para la clase de náhuatl que viene por ahí, sin duda. Náhuatl, más bien, shiwitl viene de la raíz shiw, que quiere decir algo verde. Por lo tanto, la hierba. Por lo tanto, las estaciones. Luego, los periodos. Puesto que una misma estación es lo que caracteriza un año. Es decir, el regreso a la primavera ya me marca un año. Entonces, estación también significa año. Y año también significa ciclo en general. De modo que esa raíz la van a encontrar en todo tipo de ciclos, no solo anuales. Sí. Después de nuevo, shiw, verde, hierba, estación, año, ciclo. Yo me aviso por ahí que shiw también puede ser fuego o no. Puede ser brillo. Por ejemplo, shiw tecutli. Por ejemplo, en el caso de shiw molpili, pues es como un atado de año. Shiw molpili, atado de año. Ahí significa, shiw significa año. Y shiw tecutli significa, significa realmente precioso porque es una característica de color verde. Una característica simbólica de esta cosmovisión. Verde significa precioso. Y como es precioso, es también brillante. En ese sentido. Incluso se puede llegar a decir señor del fuego, si tú quieres. Pero literalmente ahí no dice fuego. Sino dice señor precioso. O señor verde. Porque él está en el centro del universo. Dice el poema Mechica. Él está metido dentro de un cofre de jade o dentro de un cofre de tusquesa. Dentro de un cofre verde. Es decir, es lo más precioso de lo precioso. Como además se le llama huehueteo o directamente señor del fuego. Se sobre el tiempo de que shiw también significa fuego. Pero es una asociación simbólica. Eso también hay que distinguirlo en nahuatl. Las asociaciones simbólicas y los sentidos literales. En español también tenemos eso. Lo que pasa es que uno se lo usa de memoria y ya es subconsciente. Y lo pasas. Pero cuando yo digo que el libro tiene hojas. Ustedes saben que no estoy hablando de hojas literales. Pero si uno no tiene hojas. Es una alegoría. ¿Eh? Es una alegoría. Las palabras tienen significados literales en primera, segunda, tercera acepción. Además hay que tener en cuenta de eso. Y al mismo tiempo significados paralelos que son por resonancias simbólicas de la cultura. Por ejemplo, la palabra hostia literalmente significa pan. Pero cuando tú dices en español la hostia, no estás hablando de pan. Estás hablando de otra cosa. Esa es la verdad. ¿Ves? Entonces las palabras adquieren imagen una lengua como el náhuatl o como la de acá. El chihuit entonces es una unidad compuesta de dieciocho veintenas. Las veintenas se llaman, las veintenas del chihuit se llaman mestris. Así que dieciocho mestris. Quiero decirle que la palabra mestris no se pluraliza. No puede decir dieciocho mestris. En español se pluralizan todos los términos. Pero en náhuatl solo se pluralizan los nombres de personas. O de deidades si quieres. O de, por ejemplo, se pluraliza el perro si tiene nombre. Entonces tú distingues a fulanito o a menganito. Pero si el perro no tiene nombre tampoco se pluraliza. Luego no esperen una traducción literal del español al náhuatl. Porque sonaría, no es, digamos, no suena bien. Esto lo digo atajando una tendencia de, no vamos a hablar de chihuit sino de chihutin. Bueno, chihutin es para seres animados. Chihuit no lo lleva. Pero si quieres se lo ponemos. No hay ningún problema. Este, dieciocho meses nos dan trescientos sesenta días. Más cinco días llamados de Montevideo. Eso nos da trescientos sesenta y cinco días. Esa es la primera estructuración del año mesoamericano. Ahora bien. Ustedes saben que solo hay doscientos sesenta. nombres de días llamados tonales. Y esos doscientos, doscientos en su conjunto se llaman tonal, ¿qué más? Poguali. También pueden decir tonal Poguali. Poguali y Poguali es lo mismo. ¿Qué es si cuenta? Cuenta de los tonales. Si tenemos trescientos sesenta y cinco días de los solo doscientos sesenta nombres, ¿qué hacer? Bueno, en la actualidad queda uso de tonal Poguali. Uso natural, no influido por los libros de antropología. Un uso así. Conceptudinario se descubrió en el año cuarenta y cuarenta y seis, por ahí. Entre los osciles, celtales y algunos otros pueblos mayas de la zona de, llegando ya al Pacífico. Pues bien. Ellos cuentan el primer día del año, uno sesipacte. Y cuentan así hasta trece flor. Y ya después dejan de contar ciento cinco días. Y al año siguiente empiezan otra vez. Tú te das cuenta que ya es el residuo que queda de una idea muy lejana ya de cómo se aplicaba el calendario. Pero ¿a dónde voy? Una impresión, una primera impresión mecánica que uno tiene cuando estudiamos este calendario es que si se trata de veintenas y tengo un residuo de cinco días, entonces doy un salto. Y empiezo. Eso es una primera impresión. Eso fue también lo que yo pensé cuando empecé a estudiar. Entonces me dijeron, bueno, si queda un residuo, lo salto. Eso es pensamiento occidental. Ese es el pensamiento cristiano que tenemos. ¿Ves? En un pensamiento anahuaca eso no funciona así. Es decir, no se trata de saltar un residuo y hacer como que no está ahí. Vamos a ver cómo se resuelve de una manera más elegante. Pues bien, por otro lado, sabemos que los años llevaban los nombres de cuatro de sus signos. ¿Sí o no? Solo cuatro de sus signos. Que en la época mexicana eran ¿cuáles? Cali. Cali. Toskli y Akatu. Perfecto. Toskli, Akatu y Tecno. Solo cuatro de sus signos. Eso ya nos está diciendo cómo va la cosa. Entonces, estos cuatro signos se empataban ¿cuántos números? Cada cinco. ¿Con cuántos números? Porque no solo se llamaba con los trece. ¿Ves? Así que si una serie se llama uno caza, bueno, en el segundo año se llama dos conejos y así sucesivamente. Y va a terminar ¿en qué combinación? Uno caza. No, piénsalo bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y así se la lleva y luego va a ser acá. Así es. Y esa realmente es la sencillez. Ponte que no te salte nada. Sí. ¿Cuántos signos llevaban el nombre de? Los años, bueno, los años, sí, los años no se llamaban como hoy, uno, dos, tres, cuatro, hasta el fin, no, no, no. Los años tenían el nombre de un signo. Por ejemplo, el año que estamos ahora se llama ¿cómo en? ¿En el Cali? Estamos entrando en el Cali. ¿Ok? Y el año que acaba de pasar, ¿cómo se llama? Marguerle y Juan J. Tecpat. 13 Tecpat. Como se llama 13 Tecpat, el siguiente se llama uno en casa porque ya no hay más de 13. ¿Bien? Ahora bien, si se llama 13 Tecpat es porque este año fue el último de una trecena. ¿Esa trecena con qué signo empezó? Con uno. ¿Uno qué? Con una perna. Uno Tecpat otra vez. ¿Ves? Así que cada trecena tiene de uno a trece asociado a su perna. ¿Estás hablando de años tonales? Digo, ¿del tonal Pobali o del chihuahua? Chihuahua, chihuahua. No, tonal Pobali no es un año... Son los nombres de los días de jihil. Son nombres, pero hay un conjunto de nombres que se aplica lo mismo al año que sigue, le sigue, le sigue. Todos los ciclos tienen el tonal Pobali. Sí, es como dos meses. Claro. ¿Dónde está el arte, la gracia de todo esto? No se buscaron 365 nombres diferentes. Se buscaron solo 260 nombres diferentes. Eso establece una asimetría entre el punto de referencia que es el año de la naturaleza, el año solar y la cantidad de nombres. Esa asimetría, de una manera impresionante, permite medir con ciclos superiores el movimiento del sistema solar. Por eso, muchos investigadores dicen que tonal Pobali no fue lo primero, sino que de hecho fue lo último que surgió. Primero se estudiaron el sistema solar y empezaron a reducir, hasta que terminaron con una matriz que dijeron, esta me funciona. Porque realmente sería, yo creo que imposible dar con otro número que refleje el movimiento de los astros. De esa manera tan integrada, ¿no? Por supuesto que con el sistema gregoriano que usamos, yo puedo decir, Marte dura tantos días, menos dura más cuantos. Pero ¿cuál es la articulación entre ambas duraciones? El punto común. Gracias. 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 Gracias.